Bienvenidos a Estilocracia Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace Es algo que se aprende con el tiempo y en el camino Querido estilócrata, aunque en la actualidad está de moda usar trajes sin cinturones Para la mayoría de los hombres un look no está completo sin uno En la mayoría de los entornos profesionales casi siempre es mejor usar un cinturón Los cinturones se extienden a algo más que trajes por supuesto Se usan con vaqueros, con chinos, pantalones cortos Y con todo tipo de pantalones con trabillas para el cinturón Además, si compras un cinturón confeccionado con una buena piel No tendrás que reemplazarlo en mucho tiempo A continuación, te mostraremos una lista de las mejores clases de cinturones para hombre Ah, pero por cierto, si quieres saber más de accesorios para hombre Y todo lo que necesitas para lucir bien Te invito a mi curso Vístete para triunfar Te dejo aquí la liga en la esquina y te debe estar apareciendo Son 20 vídeos que te enseñan todo para vestirte correctamente en un entorno formal Y en un entorno semiformal Realmente lo necesitas Te revelo todos los secretos para lucir perfecto Invirtiendo lo menos posible Y dicho esto, continuamos 1. Cinturón de vestir color negro El cinturón de vestir negro es el cinturón más formal de todos A excepción de si usas ropa formal tradicional como un smoking sin trabillas Pero si el traje que llevas tiene pantalones con trabillas para el cinturón Y requiere algo elegante Un cinturón de cuero negro con una simple hebilla plateada funciona de manera excelente Ahora que si tus gustos son otros Puedes conseguir un cinturón con texturas de aspecto exótico Que añadirá un extra de lujo a tu look También puedes comprar cinturones reversibles Como la selección de Polo Ralph Lawlen Que tiene un color diferente a cada lado Y te dejamos los links aquí en los comentarios 2. Cinturón de vestir color café Si trabajas en un entorno corporativo Con un estricto código de vestimenta Lo más probable es que necesites un cinturón de vestir de cuero negro o café Si llevas zapatos negros llevas un cinturón negro Si llevas zapatos cafés llevas un cinturón café Es una simple regla de coordinación para tus accesorios Que nunca te va a fallar cuando te vistes para un trabajo por la mañana Te aclaro que la combinación puede hacer contraste con tus pantalones y camisas Y eso es correcto 3. Cinturón de cuero pero casual Puedes tener todos los accesorios correctos Pero si los combinas incorrectamente Vas a lucir fatal Mal Muy mal Eso pasa cuando usas un cinturón formal Con un pantalón informal Para jeans y chinos Deberías usar un cinturón más robusto en su aspecto Un cinturón un poco más ancho Con una brida gruesa de cuero Eso es lo ideal Estos cinturones pueden soportar mucho Y se verán aún mejor con el tiempo 4. Un cinturón de gamusa La piel es tradicionalmente elegante Y sin duda es la favorita de la mayoría Entonces, ¿Cuándo se usa un cinturón de gamusa? La respuesta es sencilla La gamusa es tradicionalmente informal Un cinturón de gamusa te será útil en ocasiones menos formales Por ejemplo, cuando vas a una fiesta con tus compañeros de trabajo Considera tener uno Nunca te va a sobrar Y francamente Hay diseños exquisitos con este material 5. Un cinturón delgado Los cinturones delgados son para ocasiones de verano Prueba a usar el tuyo con trajes de lino O con chinos y camisas de polo Este tipo de cinturón se ve muy bien con unos mocacines Te hacen lucir fresco y menos pesado Pero por favor, no lo uses en invierno Porque desentonas 6. El cinturón de tela Son magníficos Pero también son para ciertas ocasiones Tradicionalmente, este cinturón se usa para días casuales de verano Puedes combinarlo con pantalones cortos o con jeans Recuerda que en verano también la moda es más relajada Por lo que te puedes dar ciertas licencias Incluso en el color Busca el tejido que más te guste Pero te sugiero que sea ligero si vas a estar en el exterior Te dejamos también unos links abajo en los comentarios con nuestros favoritos Un ejemplo son los cinturones Anderson y J.Crew Amigos tilócrata, dinos que te pareció esta información Déjanos tu comentario Y no olvides suscribirte al canal Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!